Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en nuevos detalles de lanzamiento, por decirlo de alguna forma, detalles de estreno de GTA V Como ya sabéis, Rockstar ha anunciado la salida de este parche, este primer paso, la descarga con una actualización que va a sufrir el juego de GTA V Que dará el paso de la entrada de GTA Online, tendrá primero una descarga, habrá que descargar una actualización a través de Playstation Network y Xbox Live Se habla que este update será aproximadamente de unos 55 MB, no pretende ser mucho más grande, ya que el juego ya se actualizó Como sabéis, mediante la rueda de cambio de personaje, dejando un espacio para GTA Online Y ahí será, ¿no? Donde podemos conectar con el Online sin ningún tipo de problemas Rockstar dijo que se prevé una ventana temporal para que los servidores estén abiertos, como ya he indicado esta mañana A partir de las 7 de la mañana de la costa este de Estados Unidos, esto es para España la 1 del mediodía en horario GTM más 1, ¿vale? Así que el estudio recomienda estar atento a las redes sociales por si hay alguna modificación al respecto Detalles de lanzamiento de GTA Online Ya sabéis que tendrá micotransacciones, esto ya lo sabíamos Hay que decir que empezamos de cero con un personaje totalmente cero que tendrá que ganar su propio dinero Los fondos de los 3 protagonistas de GTA V no se transfieren al Online El dinero se gana con micotransacciones, también haciendo diferentes misiones donde se puede ganar dinero O comprándolo, ¿no? Ya lo dije en alguna noticia anterior Lo más importante, Rockstar lo ha equilibrado el multijugador con los puntos de reputación Que nos irán subiendo de nivel y desbloqueando progresivamente más y mejores objetos Cualquier jugador que complete sus tareas de ranking puede ir ganando mejores objetos, ¿no? Respecto a las posesiones Rockstar ha adelantado un sistema de amistades Esto es muy importante Porque si invitamos a cualquier jugador a nuestra casa, automáticamente se considera un amigo Y este no podrá destrozar nuestras pertenencias o robar nuestros coches del garaje Se puede coexistir en las mismas estancias en diferentes periodos de tiempo La revisión y actualización de las diferentes áreas serán constantes para asegurar que son justas Comentan en lo que parece claramente una declaración de intenciones antifarmeo Y para lo que pide el feedback de los jugadores a través de Social Club GTA Online es una experiencia a largo plazo que va a durar meses Ha apuntado Rockstar Se irá añadiendo contenido de manera regular Nuevos trabajos para realizar Con una herramienta que se llama Content Creator Que se lanzará este otoño El estudio de GTA Online Pues prevé una colaboración entre Rockstar y Grand Theft Auto Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta herramienta? Pues tiene muy buena pinta el Content Creator Ya que, por ejemplo, las anunciadas jerarquías para los clanes Que han salido directamente del feedback de la comunidad de los fueros oficiales A la vez que insta Pues es una posibilidad que ha surgido del Content Creator A la vez, insta la comunidad a enviar propuestas a GTA Online ArrobaRockstarGames.com O en los propios foros del Social Club Hay que decir que para crear un personaje Si ha seguido un modelo criminal hereditario Es decir, tendremos que escoger a nuestro padre y a nuestra madre Y ajustaremos la carga genética dominante O lo dejaremos en equilibrio A partir de ahí, también escogeremos algunos aspectos de estilo de vida Que determinarán las estadísticas Y otros elementos como cuántas horas de sueño necesita el jugador Si le gusta salir de fiesta y farranda Y si es más proclive a trabajar honestamente O a ser criminal Podremos ir previsualizando a nuestro vástago Conforme estamos creándolo Para estar conformes con lo que estamos dando a luz Y una vez pisemos el asfalto de los santos Podremos personalizar nuestro vestuario Tatuajes, cortes de pelo, accesorios y demás Para fidelizar a los usuarios Rockstar ofrece ciertas extras exclusivos A los miembros de su Social Club Armas, la escopeta recortada Vehículos El Anish Elegy RH8 Y opciones dentro de los clanes Como colores, emblemas, mensajería mejorada Y sesiones de clanes abiertas o cerradas Y para los seguidores de Red Dead Redemption Se incluye la posibilidad de que nuestro personaje Sea descendiente directo de John Marston Teniéndolo como padre También se mencionan herramientas específicas Como... Específicas para el Content Creator Las próximas horas hasta el lanzamiento De este mediodía Queda ya apenas una horita y algo Si son correctas las previsiones de Rockstar Y no se sufren retrasos Va a haber muchísimos millones de personas Jugando a este título a esa hora Igualmente Aviso Se prevén problemas de saturación de servidores Errores asociados a otros lanzamientos de juegos online masivos Pues ha ocurrido Así que ya sabéis Informando como siempre a la última Para todos vosotros Con muchísima información Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima